Muy buena gente, aquí estoy en un pueblito, vine a visitar a un amigo, me ha explicado, me ha dicho cómo llegaba a su casa y la verdad que estoy perdido, pero perdido, perdido, perdido mal. Y entonces, pues bueno, nada, he decidido venir aquí y a comerme unos perritos calientes, ¿sabes? Porque se me han tocado, tío, el aroma que largaba esto, no veas. Y bueno, amablemente el señor del camión me ha explicado cómo llegaba. Me ha dicho, sí, yo lo conozco, porque mi amigo me ha dicho, mira, pregunta en el pueblo, todo el mundo me conoce. En realidad me dijo, pregunta aquí en frente, mira, aquí, no he ido todavía, ahí está el destel de la tienda. Pero el hombre dice que le ha entregado, se ve que trabaja para, bueno, para muchos, y entonces le ha entregado ya ahí, conoce. Y me ha dicho, pero que me ha quedado claro, bueno, más o menos. Vamos a ir a la tienda. Hola, buen día. A ver. Vamos a ir a la tienda a preguntar. Que seguramente le entregan cosas aquí. Hola. Hola. Bueno, aquí hay música, un lugar de espera, pero no hay nadie. No vea la maquinaria que tienen aquí, tío. Esto es como las tiendas que visita, que visita mi parienta, pero mucho mejor. Mira, 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 mira. Aquí hay de todo, de todo y para todos los gustos, tío. Muy bien. Qué raro que no haya nada. Está bien la tienda, eh. Joder, tío, aquí. Hola. No sé, estarán trabajando por aquí. Bueno, mira. A ver si yo me meto en un sitio que no corresponde. O bueno, mira. Vamos a hacer una cosa. Yo confío acá en el señor del camión, que me ha dicho, mira, tira para arriba, pasa la redonda y tal. Y cuando llegues ahí a donde están las de estas, las medievales. Pues bueno, ahí veréis una caseta, tiene una barrera y tal. Pues sale un camino lateral allí, vete despacio porque es de tierra y tal. Mi amigo, yo pensé que mi amigo vivía aquí, tío. El pueblo está, el pueblo está muy chulo, ¿sabes lo que te digo? Pero, qué sé yo. Bueno, vamos a buscar el coche, que si no ya me quiero ir de aquí. Hola, hola, buen día, buen día. Oh, acá está mi coche. Bueno. Ahí estamos. Vamos a encender. Encendemos luces, que me hice muchos kilómetros para llegar hasta aquí, ¿sabes? Y bueno. Hace mucho que no lo veo. Mira, este parece que aquí era la entrada, tío. Yo me mandé, bueno. Vámosle, vámosle. Salgamos de aquí. Tira, tira. Muchas gracias, guapo. Ya era el ligado, tío. La que he salvado, ¿eh? La que he salvado porque el ayuntamiento no vea. Menos mal que no está la policía aquí, sino... Flor de multa ya. Flor de multa me comía yo aquí. Bueno, mira. Esta la... Estoy mirando porque veo mucha gente andando y tal. Bueno. Me ha dicho, tú pasala la redonda. Voy despacito porque es claro que... A ver. Vas a llegar a la entrada del pueblo. Yo entré por aquí, ¿vale? Porque yo vine... Yo vine de allá. Mira, yo vine de este lado de ahí que hay una gasolinera. Uh, viene el tráfico atrás. Y me ha dicho... Llega aquí las cosas medievales. Bueno, las cosas medievales son estas de aquí. Tira. A ver. Sí, son estas de aquí. Mira. Están muy guapas. Ahí está la caseta que me ha dicho. ¿Vale? Y me ha dicho... No entres, sale un camino, un camino... Ah, aquí, 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 aquí. Me ha dicho, vete despacio, vete despacio porque el camino no está bueno. Vas a pasar por el molino del agua y tal. Vamos a ver. Mira cómo está, tío. La verdad que... No vean, ¿eh? Este ha dejado el tractor prendido aquí. ¿Que regalan el gasoil por aquí o qué? Joder, tío. Mira, mira, no vea, no vea cómo está esto. Vamos a ver, tío. Esto... Con razón el hombre me ha dicho, vete despacio porque es que el camino está... Mira, aquí está el que me ha dicho el molino. Esto es una reliquia, tío. Esto sigue sacando agua, ¿o qué? Me dijo, aquí tienes el puente, cruzas y ya. Fíjate, fíjate. A ver. Vamos a ver, que no tengo yo una 4x4, tío. Que tengo yo este en mi fía aquí. Mira cómo está esto, tío. Y aquí está el puente. ¿En serio? ¿En serio? A ver. ¿Y se puede cruzar esto o qué? Sí, claro. El del camión me dijo, sí, cruza, cruza, cruza. Claro, cruza, cruza. Cruza, cruza porque cruzo yo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos despacito aquí porque la verdad es que, tío, no le tengo yo ninguna confianza. ¿Sabes lo que te digo? Mira, esto es una porquería. No vea, pero tiene tabla suelta, tío. No, 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 no. Ay, ay, tira, tira. Ay, que no la cuento, ay, que no la cuento. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 no vea, tío, no, no vea, tío, no vea, vamos a ver. Yo ni loco vuelvo a pasar por aquí, esto es un cacharro, mira, mira lo que es esto. No, 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 no vea, que se me estropea todo mi coche. A ver, se me estropea mi coche, eh. Bueno, ahora me ha dicho, tira hasta la BGA, ahí está la BGA, ahí pilla, pilla a la izquierda. Esto está, no está mal el pueblo y la verdad que aquí son lindos campitos, boludo. Mira, mira las torres de alta tensión y todo. Está muy, está muy guapo, eh. La verdad que esto es un valle aquí. Bueno, mira, el hombre me dijo, se puede ir derecho para allá, pero no, no te conviene, tira para acá. Así que ya, ya digo, si me hizo cruzar el puente y eso me dice que no me conviene, pues ni quiero saberlo, ¿saben? Pero claro, esto está, que no vea, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. A ver, mira cómo está esto, tío. Buah, parece que ahora está mejor. No quiero, no quiero darle mucha más velocidad, ¿saben por qué? Me dijo, acá tira a la izquierda, mira, allá, no, a la derecha, tira a la derecha, me dijo, sí. Llegarás a la casa de tu amigo. Mira, aquí hay los campos, esto alguien los trabaja, tío, porque es que, vamos a ver. No sé si estos campos eran de mi amigo y tal, la verdad que no creo, porque le veo mucho, mucho hierba mala y eso, y la verdad es que, mi amigo no es de dejar los campos así, mi amigo es de trabajar los campos como corresponde. Mira, esto está lleno de mala hierba, tío, bueno, todo está. Bueno, pasando esto, se supone que está aquí, yo la verdad que no sé bien qué ha hecho este aquí. Mira, aquí ya se ven, estas son sus cosas, seguro. Claro, por eso me ha dicho, yo te dejo unos bollos, unos panes hechos, café caliente en la cafetera, ahí, tú desayunas, me espera. Vale, 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 claro, yo te dejo abierto, me ha dicho, y yo dije, qué raro, va a dejar abierto, claro, ¿qué nos va a dejar abierto? Si aquí, ¿quién va a entrar? Ni, ni, ni Cristo anda por aquí, tío. A ver, que este vive aquí, mira, tiene abeja, porque aquí hay miel. Vamos a investigar un segundillo. A ver. Mira, un gallinero, ah, bueno, pero aquí tiene un... Ahí estamos, vamos a parar. Mira, aquí tiene un baltra, bien. Un gallinerito. No sé si esto será de él, supongo yo que sí, no tengo idea, tío. Mira, allá se ven unas abejas, ¿veis? Mira, allá hay una puerta allá al fondo, vale, 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 no me voy a meter yo porque no, es que no tengo idea, tío. Bueno, a ver, este me ha dicho que me dejaba aquí abierto, así es que vamos, vamos a darle cañita y a entrar aquí. A ver, uh, no veo al taller que se ha montado este tío, sabe que me gusta, pues yo soy un manita, ¿sabes? A mí me gusta reparar, pero vamos a ver, con toda esta porquería acá adentro, tío, no se puede ni caminar. Fijaros esto cómo está, mira, aquí tiene la camioneta, otro baltra, vamos a abrir esto aquí para que ventile un poco, tío. Bueno, a ver, y este aquí, uh, se ha montado el chiringuito, mira, mira, el chiringuito que se ha montado, está bien esto, eh, para pagar un alquiler y tal. A ver, uh, tiene entrada por aquí, mira mi fía, qué grande, bueno, mira, la verdad que está muy, muy bien, a ver, claro, mira, aquí están los panes, los bollos y tal, y este es el café, el café calentito. Bueno, gente, yo me voy a quedar aquí tomando un cafecito con unos bollos, voy a esperar a mi amigo y, bueno, cuando venga nos reencontraremos y charlaremos de cosas que hace que mucho que no charlamos y nada, nos vemos, adiós.